El diputado federal por el segundo distrito de Guerrero, Salomón Majul González, logró gestionar más de un millón de pesos para la pavimentación de las calles 7 y 8 de la colonia Everto Castillo del municipio de Iguala, que vendrá a beneficiar a cientos de familias para su libre tránsito y la llegada de los distintos servicios básicos hasta sus hogares. Para el caso de la pavimentación de la calle 7 de la citada colonia, el legislador federal gestionó la cantidad de 692.300 pesos, mientras que el diputado local David Gama Pérez gestionó 647.500 pesos, haciendo un total de 1.339.800 pesos, para hacer posible la terminación del citado proyecto en un trabajo conjunto entre ambos representantes populares. Respecto a la pavimentación de la calle 8, el diputado Majul González logró gestionar 494.500 pesos para hacer posible esa vía de comunicación y con ello beneficiar a más de 550 familias de las colonias Everto Castillo II, Linda Vista y Mirador del municipio igualteco. El legislador federal Salomón Majul dijo que independientemente del trabajo legislativo, también se ha dado prioridad a la gestión de recursos para la ejecución de distintas obras benéficas para la sociedad y bajo esa directriz se continuará. Tengo un compromiso con mi distrito, estado y país y seguiré tocando puertas para que los recursos fluyan y se ejecuten obras de beneficio para las familias de la zona norte, expuso el representante popular, agradeciendo el respaldo y confianza de la comunidad para ocupar ese cargo de elección popular. Informó que el trabajo coordinado de los representantes populares priistas lleva el objetivo de dar resultados a la población y de esa manera atender los rezagos en distintos rubros. Reconoció el trabajo de 24 horas en todo el año que realiza el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, en su objetivo de mejorar las condiciones de vida de los pobladores y ofrecer alternativas de desarrollo, progreso y convivencia en un ambiente de paz. Pidió a los padres fortalecer los principios y valores en el seno familiar e inculcar a sus hijos el respeto de los derechos humanos universales, porque de esa manera se podrá reconstruir el tejido social y se formarán ciudadanos comprometidos con su entorno.